A ver, a ver, a ver. Vamos a hablar claro. Este tema va con relación a la señora Romy del canal El Mitote, de los otros canales Sumemos, Solo Romy y Mrs. Romy's Vibes. Ella en su más reciente video habló referente al tema de que la mayoría de las latinas, o mejor dicho, las latinas, con hombres de la India, y en el caso de Fernanda, con el pakistaní, pues como que no, como que se iban siendo dependientes en su país, y se iban a la India, y en lugar de ser mantenidas por el esposo, tenían que trabajar, y que por eso tenían que incursionar en YouTube. A mí me da la impresión de que esta señora del Mitote no está muy al tanto de cómo es el asunto para usted poder trabajar en la India, que no es tan fácil como parece. Primero, de las latinas casadas con chicos de la India, o en el caso de Fernanda, con Aladín. Bueno, hay una que ya no ha visto, que esa fue trabajando en una ONG, o una organización. Bueno, ahí es más fácil de poder trabajar. Pero, ojero, nuestra queridísima Vianey Jiménez Egoel, Nuestra queridísima Verónica Pujari, que en la Nati, las tres, bueno, ellas trabajaban antes de ir a la India. Verónica, Melisa Verónica Pujari, del canal Verónica Pujari, trabajaba en un crucero que fue donde conoció a su esposo, Prakash Pujari Pujari. Vianey, trabajaba, no me acuerdo dónde, pero ella trabajaba cuando ella conoció mi internet. Le iba, para mantenerse, se sostenía y le iba bien. Le ayudaba a su familia. En el caso de Nati, Nati estaba estudiando y trabajando. Entonces, por lo tanto, sí tenía cierta independencia. Para tú llegar, sin tú conocer mucho sobre la India, Casarte, casi llegando ahí mismo. Tienes que pasar un proceso de tú, pues, tener que esperar para tú poder trabajar en la India. No sé si ellas supieron que hay facilidades de trabajar en ONGs, como activistas. Son muchachas que, por lo visto, no saben de las ONGs en sus países. Bueno, van a saber en la India. Ahí la que medio sabe es la doña de la loma, la doña de los gatos, la loca de los gatos. Pero después, y las otras no saben. Pero se han ido formando. En el caso de Ruth, se ve que está ahora en Perú, montando su negocio. Ahí a lo loquero, pero, ahí lo está. Está haciendo el asunto, la muchacha. Ha fallado más que el carajo, pero ahí va. Y acerca y se vuelve a levantar. YouTube sí tiene fondo, eso se sabe. No se puede ser tonto. Eso, tú también debes aplicárselo a tus amigas. Aquella doña que se niega a reconocer que es una doña ya, porque es una señora ya casada, con tres muchachos en los tallas, los 31. ¿Ok? La doña, la loca de los gatos. Ahí sí. Bueno. Lo que viene, están considerando en comprar su terreno en su país. Ya tienen un departamento comprado que vayan ahí terminando en la India. Están aplicando para empezar a comprar su terreno en México. Para hacer una casa a su gusto. Que puedan terreno inclusive hasta donde sembrar. ¿Ves? Con ayuda de la familia de ella, porque le van a asesorar y todo eso. Eso dice bastante. En el caso de Verónica, Verónica vive en Perú, cerca de su madre, cerca de sus padres, sobre todo de su madre, porque su madre tiene una condición. Afortunadamente, Verónica, pues, vive bien dentro de lo posible. Le encanta hacer YouTube. Le encanta expresarse, porque todos los días ella vive hablando vía Instagram a su público. Bueno, la que está medio tratoquía en Afti, la tiene lo que en India. Sabemos que tiene un poco la familia medio jarte y aburrida. Entiéndase la madre y la hermana andando de aquí para allá, de allá para acá. Pero bien, están aprovechando el tiempo al máximo porque ya se van pronto. Yo creo que es el 4 de mayo que ya se van para Perú. Así que tienen que aprovechar estos días para poder compartir en familia. Conocer gente, hacer cosas diferentes. Sí sabemos que las vistas para ella han mejorado, porque hay mucha gente que prefería tenerla ahí estancada en su casa, hablando ahí como loca. Pero, a mí me gusta, por un lado, porque ahí uno ve algo diferente en cada lado. Digo, por lo menos una imagen diferente. Aunque a mí se me hace un poquito tradioso porque para mí son demasiado largos los videos de ella. En cambio, los de la increíble India para mí son demasiado cortos y me quedo con ganas de seguir viendo. Pero bueno, cada quien trabaja como desea. Pero eso tú ya porque lo ves a la lomera, aquella doñita de Kashmir, la cual ya no sabe ni qué inventar, no sabe ni qué hablar. yo sé que está desesperada por por sensacionalismo, he hablado de dos o tres temas para generar vistas. Lo de la cartera fue para la vista. Lo del celular, que ya tenemos como cinco videos hablando del venido celular, para la vista. Que no he hablado de la suegra, por cierto, que la suegra no sabemos ni cómo le terminó de ir el día 13. Entonces, mi toche, oh, yo creo que ese video debe ser más para tu queridísima amiga, aquella amante de los gatos, la que en América Latina llamaríamos la loca de los gatos del barrio. Bueno, hasta aquí. Chao, chao.